¿Qué pasa chicos? Vamos a aprender a tocar una canción que ha salido hace muy poquito y bueno, además es más o menos sencillita y nos sirve para práctica son acordes muy comunes que nos van a servir para práctica y además yo creo que es una canción bonita así que bueno, vamos a ver qué tal entonces primero vamos a ver como siempre los acordes en este caso son acordes comunes, ¿vale? entonces primero, Do Mayor en este caso la canción está en la tonalidad de Do Mayor ¿eso qué quiere decir? Pues que la escala o las notas que van a formar parte de los distintos acordes son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ¿vale? ninguna está en principio alterada que son notas que pertenecen a la escala de Do Mayor entonces primero, acorde Do Mayor mano izquierda, muy sencillito el dedo 1 de la mano izquierda, segunda cuerda, primer traste dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, cuarta cuerda y por último, dedo 3 de la mano izquierda, tercer traste, quinta cuerda y la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo eso es Do Mayor siguiente acorde, Sol Mayor pues tenemos dos posiciones una sin cejilla, que es el dedo 2 de la mano izquierda, tercer traste, sexta cuerda el dedo 1 de la mano izquierda, segundo traste, quinta cuerda y por último, con el dedo 4 de la mano izquierda, tercer traste, primera cuerda ¿vale? y pulgar de la mano derecha desde la sexta cuerda hacia abajo esa es una posición y luego podemos hacerla con cejilla, que es simplemente cogemos el dedo 1 de la mano izquierda ponemos la cejilla en las seis cuerdas, en el tercer traste y ya por último, el dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, cuarto traste y el dedo 3 y 4 de la mano izquierda en el quinto traste, el dedo 3 en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta pulgar desde la sexta cuerda hacia abajo ¿vale? eso también es Sol Mayor, podéis elegir la opción que queráis siguiente acorde, La menor, muy sencillo en la mano izquierda va a ser el dedo 1 de la mano izquierda va a ser segunda cuerda, primer traste y el dedo 2 y 3 de la mano izquierda va a estar en el segundo traste el dedo 2, cuarta cuerda el dedo 3 en la tercera y el pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo luego Fa Mayor muy sencillito cogemos el dedo 1 de la mano izquierda lo ponemos en las seis cuerdas, cejilla en el primer traste y luego ya simplemente el dedo 2 de la mano izquierda tercera cuerda, segundo traste y el dedo 3 y 4 en el traste número 3 el dedo 3 en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta cuerda y eso es pulgar con la mano derecha desde la sexta cuerda hacia abajo ¿vale? y ya solo nos faltaría Re menor que también es muy sencillo cogemos el dedo 1 de la mano izquierda primera cuerda, primer traste dedo 2 de la mano izquierda segundo traste, tercera cuerda y por último el dedo 4 de la mano izquierda va a estar en la segunda cuerda en el tercer traste y mano derecha desde la cuarta cuerda hacia abajo con el pulgar Re menor y luego Re menor con séptima es muy parecido pero vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda vamos a hacer cejilla solo en las dos o tres primeras cuerdas en el primer traste y luego ya simplemente el dedo 2 de la mano izquierda lo vamos a poner en la tercera cuerda segundo traste y pulgar de la mano derecha igual que antes desde la cuarta cuerda hacia abajo ¿vale? la primera y la segunda cuerda se toca con la cejilla y la tercera cuerda con el dedo 2 es un dedo menor con séptima entonces vamos a utilizarnos con la ayuda de la canción y vamos a ver cómo podemos tocarlo bueno, la parte del verso es vamos a ver el orden de los acordes el verso es do mayor sol mayor la menor y fa mayor y eso lo repite dos veces eso es para el verso ¿vale? entonces vamos a ayudarnos de la voz y vamos a tocarlo do mayor sol mayor la menor y fa mayor y lo repetimos dos veces vamos a ponerlo y eso sería el verso ¿vale? es la parte del verso al final esta canción es verso el puente o el precoro y luego el estribillo ¿vale? así repetido dos veces entonces eso es el verso ahora el puente la parte del puente es re menor con séptima fa mayor do mayor la menor fa mayor y sol mayor ¿vale? ahora tenéis dos opciones si queréis o la apuntáis en un papel o si no en la descripción del vídeo vais a tener el enlace para la partitura con los acordes y la letra ¿vale? lo que prefiráis entonces vamos a tocar el puente ¿vale? que esa es otra parte que eso es re menor con séptima fa mayor do mayor la menor fa mayor y sol mayor en ese orden aquí colgando en sol mayor ¿vale? veis que sol mayor da esa sensación de dejar colgando ¿vale? porque al final estamos en do mayor y sol mayor es como la dominante un poco la que da tensión y para que se relaje esa tensión tenemos que ir a do mayor ¿vale? si hacéis sol mayor se relaja en do mayor ¿vale? esa sensación y ya pues nada vamos al coro de la canción al estribillo que es do mayor sol mayor la menor fa mayor do mayor sol mayor re menor fa mayor y do mayor eso es el estribillo ¿vale? entonces recordamos do mayor sol mayor la menor fa mayor do mayor do mayor sol mayor re menor fa mayor y do mayor ¿vale? ya digo os ayudáis del enlace ahí vais a tener los acordes o lo apuntáis en un papel muy sencillo vamos con el estribillo donde quiera que esté ahí estaré hoy y mañana o siempre mi amor y si me voy recuerda que vale vale entonces eso se repite dos veces es el verso puente y estribillo entonces ¿qué podemos hacer a la hora de mano derecha? pues primero podéis hacer simplemente un arpegio por ejemplo voy a ponerla desde el principio y vamos a tocar la canción para que veáis qué voy haciendo qué podemos ir haciendo con la mano derecha desde el principio ¿vale? la canción entera la luz de tu mirada tu hermoso caminada no existe nadie como tú sky magenta blue it's only me and you your eyes lit up I just hope sé que habrá un momento de sufrimiento we'll be ok no soy perfecto pero hey donde quiera que esté ahí estaré hoy mañana o siempre mi amor y si me voy recuerdo que te va a ir si un amor me va a dar aunque no creas en mí tú me haces sentir que soy mejor de lo que tienes cuando te conocí me hiciste tan feliz me diste un nuevo que tienes sé que hablan momentos de sufrimiento we'll be ok que no soy perfecto pero me diste un nuevo donde quiera que estés ahí estaré hoy hoy mañana por siempre mi amor y si me voy recuerdo que no es por siempre mi amor por siempre mi amor Yeah, 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 yeah Wherever my love, donde quiera que esté Allá estaré, hoy y mañana Como siempre mi amor Y si me voy, recuérdate ¿Vale? Entonces, bueno Ya os digo, ahí tenéis las partes El verso, el puente y el estribillo ¿Qué hago yo en la mano derecha? Pues generalmente arpegios En el sentido de que podéis hacer pulgar, índice, medio, anular O pulgar, índice, medio, índice, anular Y ir alternando, ¿vale? Pero al final, o sea, no es tanto cual Sino simplemente que os vayáis dejando un poco llevar Si tenéis claro, porque la partitura tenéis Donde pasa de un acorde a otro Mientras estén en el mismo acorde Es decir, en los puntos en los que no cambiáis de acorde Podéis hacer lo que queráis Entonces yo, como es una canción lenta Haría simplemente arpegios si queréis Y luego, para aquellos que sepáis un poco el tema de notas Y cómo va en la guitarra Pues en el bajo Pues si pasáis de do A sol mayor Pues podéis hacer do, si, sol Por ejemplo Y de la, o si estáis de do mayor A la menor Pues hacéis do mayor Tocáis el si en el bajo Y lo hacéis la menor Que son notas de adorno O de paso Para pasar de un acorde a otro Pues cogéis notas Que, sabiendo las notas que pertenecen a la escala Que son do, re, mi, fa, sol, la y si Cualquiera de esas notas va a servir para pasar de un acorde a otro Entonces la que esté más próxima Pues la podéis utilizar Para pasar de do mayor a la menor Pues tenéis el si Por ejemplo, no O de fa a do Pues podéis utilizar fa, sol y todo ¿Vale? Pero bueno, eso es un poco adorno Y no es tan imprescindible Lo imprescindible son los acordes Saber cuándo pasa de uno a otro Y pues un arpegio en la mano derecha Simplemente Así que nada Si tenéis cualquier duda Ya os digo En el enlace vais a tener La partitura con los acordes Y en la web también la vais a tener Y ya sabéis Cualquier duda Grupo de Whatsapp Grupo de Telegram Comentarios de Youtube Lo que queráis ¿Vale? Así que nada Disfrutadlo mucho Que creo que es una canción muy bonita Y practicad mucho también Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!